Ya se siente la navidad y Arcángel subió unas historias con fuertes palabras dedicadas para Noel y para su pareja Lauri. Pregúntale a la mujer que tienes ahora, donde ella estaba la primera semana de febrero del 2023. Cabrón, viendo a papi y arca en PR. Pregúntale y dile que te lo jure por tu hija, si ella te ama no te mentirá. Dile que sea real hasta la muerte contigo. Aparte de que mandaba mensajes con cojones, tú fuiste la víctima. El único pari que hiciste en PR fue en Monteatillo y fue porque se lo dejaste violeta a la gente de allí. Recuerda que llamaste a la perla y te dijeron que no. Tú estabas hasta ofreciendo pagar por los pari para que te dejaran cantar. Te tirabas fotos en la playa a las 7 de la mañana, Bobolón, en el área turística de PR. Cabrón, síguete creyendo tus mentiras. Oye, una pregunta, ¿te gustaría recuperar tus prendas viejas? Porque comprar nuevas es fácil. Recupera las viejas, chulo. Demuestra el nivel de bandidaje que tienes. El poder se demuestra recuperando las viejas, no comprando nuevas. Trilly. Todo esto debido a que Anuel en su último live le tiró a Austin. Ay, güey, qué arca que dijo que yo no podía bajar pa' PR, oíste, pa' la tiradera. Iba a ir pa' allá todas las navidades y me quedé como dos meses, hijueputi, no lo vi, cabrón. Llegué, cabrón, y se mudó pa' pa', se mudó por Orlando otra vez, cabrón, pa' el cuartel. Cabrón, tenías como, tenías como 20 patrullas fuera de la casa. Ese otro que tenía como 20 patrullas fuera de la casa. Cabrón, tú guayate con mi, yo te vi tan duro contra el piso, cabrón, con la segunda tiradera, que así fue la primera. Te vi tan duro contra el piso que tú apareciste ahora, cabrón, con chimi en un concierto tirándome. Cabrón, yo me metí pa' PR y jangué en una discoteca a 30 segundos, cabrón, del canto tuyo, cabrón. Y después hice el party todas las navidades en PR, cabrón, y me quedé, cabrón, dos meses, cabrón, en la playa, ahí en el hotel, que todo el mundo sabe dónde yo estaba, cabrón. Y ustedes estaban mamándose un bicho, cabrón, escondidos, cabrón. Y es por eso que Arcángel se le suma a la lista de cantantes que están tirándole a Anuel ahora mismo, como Farruko, El Dominio y John Chimi, que por cierto, hoy realizó un live en el que arremetió contra Anuel y le mandó fuego. Anuel es el artista más pendejo que existe en el género, pero en el género, oíste, por los siglos de los siglos de los siglos. Te lo estoy diciendo yo, que lo conozco, es un pendejo. Nunca se ha escrito nada en él en la calle, nadie lo respeta. Tú estás hablando tanta loquera, ¿por qué tú no le contestas, güey, güey? Nada, ¿qué pasó ahí? Te trancate, se te trancó el domino, maravilla. Tengo todas mis prendas, cabrón, a mí sí que no me roban mis prendas, ahí. Esto es para Anuel, graba en el live y díganselo, porque el pendejo ese no me coge las llamadas. Mere, no queremos hablar contigo, tienes el dejo bajado, pendejo. Anuel es el artista más pendejo del género, cabrón. Ah, y te perdonamos, sabes que te perdonamos, pendejo. Y no podemos dar detalles por aquí de eso, pero tú sabes. Y lo que haces es esconderte y andar con 30 seguridad y policía, Suramérica con los guardias, mere, cabrón, que tú eres cabrón, bandido. O tú eres un pendejo que anda con guardias por ahí.